Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Como loco Ven para que sientas arriba, abajo, rico 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 Que es lo que tú quieres, papi, chulo Que es lo que te gusta, papi Que es lo que me pides, papi Ven papi, papi, ven, ven papi Que es lo que tú quieres, papi Que es lo que te gusta, papi Que es lo que me pides, papi Ven papi, papi, ven, ven papi Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se entiende en mi país de marquesina, se acica a la papa de esquina. Luce tan muy quieta, la sombra le combina, asesina, me domina, aunque el carro me tora y mi cocina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el recetón en la cocina, ella le gusta la gasolina. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas a coger, otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que yo no te bote, otra, otra, otra noche, otra. Cuéntale, 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 que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Cuéntale, 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 que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Que quizás fue la coche la que te traicionó, vuelve el fume de mi tío lo que te cautivó.